Partida que promete mucho esta, pero relata, el Pantese que viene ganando, hizo algo espantoso de elegido y Charles que no viene ganando nada, pero acá está luchando, ah, paso, parla italiana ¿Te das cuenta que tenemos traductor a la interna verde en italiano? El Pantese, oh, y eso que? Yo no, en italiano. Oh, como habrá algo en italiano. Murá que dice, bien jugado. Charles, no te dejés impresionar, eh. Lo tuyo es el desarrollo, la solidez, no te entregues nada... eso no hace nada no hace nada, por ahora no hace nada de nada eso ya molesta un poco hizo una magia ahí que no sabemos bien que es ¿qué haces al fil ahí, Charly? pregunta, se va se va ya, veá los gritos ¿pero qué son esos gritos? esas gárgaras, ¿qué son? se va también no, arriba empezá a barrer no está ni bien ni mal, Charles bueno, ahora sí mandá todo para arriba sí, 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 sí bueno, esa jugada para qué es muy rara para nada es muy rara bueno, una jugada que no conduce a nada jugada jugada sin conducentes de Charles ¿qué va? ¿está perdido? ¿está perdido? ¿se peó? sí, hoy bueno, Charles está en un delirio se nos va Charles acá vamos, Pantense ¿no ves nada? está carajo el Pantense la demencia de Charles sin igual que se envejando Martínez Rosso con aceituna bueno, Charles dejó un alfil ahí que no lo mueve nadie bueno, parece que se nos quedó que boludo se lamenta ahora te aconseja el elegido peón arriba si te aconseja el elegido Charles mirá, mirá, mirá oh oh mirá, ¿pretende irse con eso? sí vamos a hacer lo posible lo va a dejar ahí en cesta lo va a dejar en cesta, Charles bueno, Charles sí, sí mandá todo, todo hasta el infierno vamos, Charles todo, todo todo partida muy dura esta y esa bala ¿con qué la paramos? ¿qué haces, Charles? nada ¿qué haces? bueno, ahora sí acá empezaron los problemas acá empezaron los grandes problemáticas adiós, Charles no sé peón adelante torre por y torre por peón jaque mira cómo se mete el elegido ahora se mete, aconseja el elegido aconseja el elegido peón adelante peón adelante torre por peón jaque torre descubierto le ganó la torre nadie entendió nada del elegido no importa no importa comete el peón no, defiende al fin defiende la torre otra no me queda remá lo que puede gastarse la onalla, Charles haciendo los últimos tiritos, Charles haciendo los últimos tiritos, Charles haciendo los últimos tiros resistiendo como un motro a todo gaspero no hay nada no hay levante alguno luchá luchá por la pirateada, Charles luchá por la pirateada esto va para los anales de las peores pirateadas que hemos visto salen dos se nos van mirá pirateando se nos van los dos horriblemente se van juntos horrible